¡Good morning mis morritas! ¿Qué andas? ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Qué oscuro se ve, ¿verdad? Es que tengo todas las hojas apagadas. Bienvenidas este 14 de diciembre del 2020 a un videíto más con la Chelita Hill Vlogs. Aquí ya estoy terminando el video que se subirá el día de hoy, que sería el vlog más número 13. Ya vamos por el 14. ¡Uy, a marcarme nada! Y pues bueno, nomás quería saludarlas. Espero que todas estén bien. Ahorita me voy a meter rapidito a bañar. Voy a seguir, como les dije ayer, con la decoración de la sala para ya terminar esa área. Esperemos terminar antes de Navidad. Al cabo es que como estamos en cuarentena, va a durar el arbolito ahí como hasta Marzo. Como hasta Marzo lo vamos a venir quitando todo el mundo. Pero pues bueno, ahorita nos vemos. Les mando un besote. Al ratito, me voy a bañar. ¿Qué onda mis morritas? Ya no grabé absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no sé. Ya no agarré la cámara. Soy muy mala vloguera yo. ¡Qué bárbaro! Pero ahorita andamos en la calle. ¡Ay, estamos bien enfadados! Y nos vinimos a comprar unos hack dogs. Y vamos a ir a una montaña. Montaña. Un cerrito. Cerro de la Azel se llama. Bueno, creo que ya las he llevado. A ver si está abierto porque cierra. Y ahí vamos a comer y ahí vamos a estar un ratito. Pues no hay nadie ni nada. Así que les voy a enseñar las luces de Tucson. Ahorita nomás se bajaron aquí el Esteban y la chamaca en un... ¿Qué es? 7-Eleven. En un 7-Eleven para comprar una agua y soda para acompañar los hack dogs. Pero igual el Esteban, que de aquí que lleguemos ahí, van a llegar todos guangos los hack dogs. Pero bueno. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahorita nos vemos. Me van a creer que no he terminado de decorar. Ya va a ser 24 y yo todavía sigo igual. Ay, no sé. Como que no... Yo saqué las cosas de plano porque... Nomás porque vi me alboroté. Pero como que no... Obviamente no es igual nada ahorita, pues. Y como que ando desanimada y así. La Navidad no va a ser la misma. A ver. Espero terminar. Ya quiero quitar el cochinero eso en la mesa que tengo de... Donde tenía para las manualidades y eso. Hacer ya todo lo que voy a hacer y ya quitar eso de ahí. Porque ya me tiene bien enfadada y eso me pone así como que... Como que me da para abajo el ver el cochinero eso. Pero necesito comprar una caja grande para guardar todo eso y llevármelo al store. A ver, en una chancita voy a ir. Pero bueno, ahorita nos vemos. Muchachas. Comimos en el carro. Porque resulta que estaba cerrado el cerro. Y nos vinimos para otro lado. Son las casas de Gaché. Pero aquí es como un... O sea, miren. Está arriba de una montaña. En las luces de la ciudad. ¿Y la Ángela no se bajó? Y ahí está el Esteban y la Ángela esperándonos a mí y a la Jimena. ¿Por qué nosotras si nos bajamos a ver aquí? Está bien bonito. ¿Qué? Me comí dos hot dogs con tres toritos. Una Jimena anda de mafafa. ¿De qué? De mafafa. Ya. ¿Puede mi rena? No. Hasta para acá, hasta muy para allá. Nos dijo, le están cojo con las víboras. Es no. Tiene la canción del Esteban la de Tonta, ¿cómo quieres que te quiera, que te quiera? Ahí llegó la flaca, miren. Ya no la aguanto. Se oye la música, manar copyright. Lo dijo. Hijo, no te case. Ya, anden, pues. Ya, pues. Vamos. Ahí se va a ir la música, ¿verdad? Ahí se va a ir la música. Miren, muchachas, se ve más bonito aquí. Vamos de bajada ya. A ver, si no le hablan de la policía creyendo que andamos aquí husmeando en el vecindario este de caché. Pero miren qué bonito. Ay, el clima está exquisito. Ahorita voy a ver a cuánto está. ¿A cuánto está, Jimena? No sé. Fíjate en tu teléfono. Estamos a 48 grados. Ay, qué divinura. Voy a hacer un zoom. Y nos bajamos del carro y ya les dan cuidado con las víboras. Me asusta. Ay, es que la luz del carro, mira, de este, no sé. Qué bonito. Es grande Tuxone, mira. Las casas estas de aquí valen un, dicen, les dan un huevo y yo digo que la mitad de otro. Muchachos, después del éxito nocturnia vinimos al Walmart. Por mandado. ¿No se lo quita? No, no se lo quita. No, no se lo quita. No, no se lo quita. Vienen regañando a la Jimena a su papá porque mojó el teléfono. Bueno, vamos a entrar. Medio. Nos agarraron las ganas de sorbito y íbamos de nuevo. Nomás que estaban cerrados los de nuestro. Y vamos para acá. Nos agarraron las ganas de sorbito y íbamos de nuevo. Adiós, Tania. Adiós, Tania. Adiós. Están cerrados allá. Ya, venimos acá atrás. Mira, Ángela, parece que anda en el pueblo negro. Sí, sí, sí. Miren las manos. Miren las manos. Miren cómo las traes. Muchachas, no sé si me veo. Ya llegamos a la casa, pero vengo aquí caminando porque resulta que hizo mucho viento ahora. Y se volteó el bote de la basura de nosotros y se volteó el bote de la basura de nosotros. Y acá está tirada basura de nosotros, miren. Vengo a levantarla. Todo esto es de nosotros. Hay algo más. Ni se ve. Ya. Ay. Traigo la... Ay, huele a que alguien tiene prendida en la chimenea. Huele bien rico. Hola, mi amor. Hola, mamacita. Hola, mamá. ¿Qué? Salúrame. Salúrame, mi amorcito de la mamá. No, mira todo esto que se ve a un lado. Vente, mi amor. No, no, mi amor. No, no, mi amor. Ay, tiradlo ahora acá. Ay, eso me da cosa levantarla. Es un cubrebocas, pero no sé si se ve mucho. Mañana con la escuja. Ya están entrando mensajes. Ya llegamos. Miren nada más, muchachos, con lo que me recaló el estreno en la mañana. Y así quiero usar bikini uno este verano, pero así como... Ah, sea mentira. Qué bikini ni qué ocho cuartos. Mejor una dona. ¿Cuál es la más grandota? Estas donas las venden en una panadería de aquí del sur de Tuxún. Está bien buena. Ay, pasale. Me necesito un flegacho. Ay, o sea. ¿Ven a humillar a los gordos o qué pedo? Miren lo que va a comer la ángela. ¿Me enseñarles a las fronteras? Está bien oscuro porque tengo que dar la luz. Miren. Bien, yumi ya a los gordos. Nomás una ensalada se va a comer. ¿Y con qué te vas a comer? ¿Tres, no? Adentro. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.